Bienvenidos ahí, estamos en otro vídeo ya entró Alexander ahí, la Sheila ahorita va a entrar y el Cheyo también en los carros locos Azna que está ahí Mirac automáticamente está ahí contado por las explaining Chaule ainda, no... Mira cómo está esta săncam! ¡Ay, bueno! ¡illä! Sí, por favor Se judiciary en los carros locos empezaron los carros locos no se monta usted que cuentazo le dio la señora no se puede controlar uno pero es un carro loco ¿cómo está? nada 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 y no se le cayó allá pues y ni lo recogió él lo va a dar porque cuando venía chillando Alex Alex que caite la nena que caite la nena que caite la nena cuando lo voltó allá que caite la nena que caite la nena que caite la nena ahí está la nena ahí está la nena miren 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 pero no puede chocar vamos alexander vamos 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 i pero no se le llaman carros locos terminó fuera y nada hizo la llena vamos a otros juegos ya ya ¡Suscríbete! 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 Un ratito. ¿No está bien aquí? Vuelve a venir, vuelve a venir. Vuelve a venir, amigo. ¿Ahora está bien? ¿Cómo está? ¡Sí! ¡Má, tú, mamá! Bueno, ya se fueron. ¿Van a venir? Aquí van a salir, creo yo. ¡Jesús! ¡Miren ustedes! ¡Miren ustedes! Juan, con Che, yo creo que se ha desmayado. ¡Allá vienen! ¡Jesús! ¡Que me subieron los huevos de los ojos! ¡Vaya, Che, yo eso quería probar! ¡Eso quería probar! ¡Ahí está! ¡Que me subieron los huevos de aquí! ¡Este perro! ¡Las amigas! ¿Qué? Yo sentí como que era un siglo, había así. Juan, ¿tu habla de los ojos? ¿Yudy? Sí. Yo no... Yo no vi los ojos. Así se vio. ¡Ah! ¡Yo digo de salud! Yo iba a dejarme dormir. Pero entienden. Mira que tu papá yo le collo fue. ¡Ajá! ¡Meствоorra todo fuerte! ¡Miren! Todo esto, todo eso. ¡Vale! ¡Ahí me muevo! ¿Te animan a subir y ven? No sé. ¿Aí si se mueren? Como hay uno medio de ahí. ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¿Y en este que desresponde? Ya se la había olvidado Juan. ¡Sí! hasta ahorita repetí otra vez eso pero por dios que así durmiendo iba pero cuando se va en la bajada ahí iba a haber cerré los ojos y entregué en mi ala mira pues sintió lo que sentí cuando me tiré en el tobogán eso sintió no es nada comparado o sea eso sintió lo que yo sentí porque como yo no puedo pues nada comparado en ese tobogán mi papá no hubiera sentido nada hasta con pero ahí es que ahí así te hace así ves yo sentía que salía mira que cuando pasamos los túneles yo sentía que con la frente si ahí hay túneles hay túneles si de aquel lado hay una gran piedra vos sentís que le vas a dar y no para qué hice la piedra vio Cheo Cheo, vio, vio vio, vio vio, vio vio, vio vio, vio vio vio, vio vio, vio vio ya nos vamos esto es todo lo que llegamos a hacer gracias gracias por estar siempre con nosotros por apoyarnos y creo que fue un muy divertido este día el caballito está muy divertido la mide la nela llegamos a los minutos no, no, gracias tengo ya también vio entonces vamos a ver a ver qué vamos a hacer nela vamos entonces vamos a ver a continuar vamos suje bueno bueno vamos a a irnos ya porque la Alexandra ya no se anima a subir a un juego ya eso quedó traumado y la Marjorie también y usted traumado yo digo que en la noche en el sueño estaba y usted ay voy a decir yo mucha si usted al gusano a la montaña si avalanche se llama avalanche ah entonces si si pues estamos cansados el juego se llama avalanche pero es montaña si fue voy a hacerlo bueno entonces ya nos vamos a retirar de este lugar y Dios que nos acompañe en nuestro retorno ya estuvimos bastante tiempo aquí todo el día pues bueno entonces nos vemos amigos en los siguientes videos apóyanos adiós adiós Alex